¿Qué tal amigos de Récord.com.mx? Los saluda Cristian Martinoly Surgió otra vez, de en medio del abismo apareció el Chepo de la Torre Generalmente cuando un técnico ha fracasado tan drásticamente como le pasó al Chepo Hay de dos aguas Una o habla con un medio amigo O la otra habla con un medio internacional Fue en Asturias, fue donde él prácticamente jugó con la gente que más o menos él conocía Tomando en cuenta que cuando era futbolista estuvo en el Oviedo Ha dicho abiertamente de que se encuentra feliz y que no tiene hoy una oferta de trabajo Que estaría estudiando en el posible hipotético caso Algunas en el futuro Que está tranquilo y que le gusta que la selección mexicana esté calificada También sale a hablar ya Javier Aguirre Y le pide completo apoyo a la afición y a la prensa mexicana En este caso al Piojo Herrera ¿Qué pasa con la situación del Chepo? Bueno, evidentemente él fracasó Venía con un proceso interesante que se le desparramó y se le fue de las manos en el 2013 de forma dramática Es el máximo responsable para que México haya estado en la cornisa a punto de quedar eliminado Nunca aceptó una culpa, nunca tuvo autocrítica y nunca, nunca quiso observar lo que se decía alrededor de su equipo Él siempre decía yo voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, esto lo levanto Los técnicos como cualquier otra persona terminamos siendo bastante necios Nos casamos con nuestra idea y a veces nuestro entorno nos termina encubriendo un poco lo que podría pasar quizá siendo otra realidad Es decir, al Chepo de la Torre sus allegados de decir estás perfecto, los demás son mala leche Al Vasco Javier Aguirre dos veces nos vino a salvar de la eliminatoria pero dos veces fracasó terriblemente en el mundial ¿Y por qué llamamos fracaso? Quizá el segundo ya contra Argentina sería complicado catalogarlo de esa forma Cumplió contra Estados Unidos en Corea Japón 2002 evidentemente fracasó en los octavos de final Hoy el Vasco desde su palestra decíamos pide apoyo absoluto para el Piojo Digamos el gremio de los técnicos una vez que estuvieron en ese lado buscan cubrirse un poco, ser políticos y pedir apoyo Uno está contento, el otro pide evidentemente aplausos para el Piojo en las convocatorias El Piojo ha dicho mil ocasiones, como lo dijo el Chepo en su momento Que va a llamar a los futbolistas que estén en el mejor momento futbolístico, valga la redundancia Esperemos, hay algunos que no tienen actividad, hay otros que no pasan por su mejor momento Hay varios que tenemos duda de que puedan ser seleccionados en este caso para lo que será la justa mundialista Al final de cuentas el Piojo Herrera tiene la llave y tiene la potestad absoluta Pero que tenemos derecho algunos de nosotros o la mayoría de la gente o todos a criticar, a pensar distinto Que el técnico y que los que estuvieron antes sin duda alguna cabe Ahora, que se dejen de proteger porque está clarísimo que si el Piojo Herrera no llega a los cuartos de final Evidentemente para la federación será un fracaso porque fue increíblemente el objetivo que se pusieron Cuando hoy México está más cerca posible de quedar fuera en primera ronda que de llegar al quinto partido Si llega al cuarto juego como siempre tendrá su proceso Pero si no llega al cuarto juego y queda eliminado en primera ronda Sin duda alguna el Piojo Herrera tendrá que dejar la selección mexicana Por más que el Vasco diga una cosa y por más que esté muy contento el Chapo en la Torre Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!